Ahora vamos a analizar las implicaciones de los ascensos en la cúpula policial. El nombramiento del comisionado general Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial, sancionado por la ley Magnitsky de Estados Unidos por su responsabilidad en la represión que empezó el 18 de abril, y el ascenso de los comisionados Adolfo Marenco y Ramón Avellán como subdirectores, mientras la directora general de la policía, Minta Granera, después de 11 años en el cargo, finalmente pasó a retiro y salió de la institución en silencio y por la puerta trasera. Nos acompaña Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad nacional. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos Fernández. ¿Cómo se interpreta el nombramiento de Francisco Díaz como jefe de la policía después que fue sancionado por la ley Magnitsky de Estados Unidos? Bueno, hay dos posibilidades, dos posibilidades, dos maneras de verlo. La primera es que no es una sorpresa, porque él venía fungiendo como director de facto de la policía. Y lo segundo que es una especie de reto a la administración Trump en Estados Unidos al haberlo sancionado con la ley Magnitsky. Esto lo que a mi juicio está propiciando es un estrechamiento de las capacidades de manejo de la política exterior del gobierno de Ortega Murillo, sobre todo en relación con Estados Unidos. Y que si esto lo ligamos con las decisiones de algunos congresistas de los Estados Unidos de introducir a otras personas, como los dos hijos del matrimonio de Ortega Murillo, a la ministra de Salud y a Gustavo Porra, esto lo que va a provocar es una radicalización realmente en alguna medida de las medidas que Estados Unidos está tomando, no en contra de Nicaragua, sino en contra del gobierno de Ortega. En el caso de los dos subdirectores que quedaron ahora definidos, digamos, como segunda línea de mando en la policía, Avellan se identifica como el símbolo de la represión, pero el comisionado Adolfo Marenco se le atribuye en funciones de control partidaria a la policía. ¿Cuál de ellos dos es más importante? Bueno, cada uno en su campo es importante, pero quiero decirte antes que estos ascensos, más bien nombramientos, porque ellos ya eran comisionados generales, lo que significa es básicamente un premio a la lealtad política. Díganos si te recuerdas que una vez que estuvimos aquí con el colega Roberto Rosco, hablamos del premio a la lealtad partidaria, o a la lealtad política más que partidaria. El hecho de Marenco, Marenco es el secretario político del Frente Sandinista o del gobierno de Ortega dentro de la policía. Es el hombre que trabaja el tema de inteligencia, aunque la inteligencia en la policía no es la inteligencia del ejército. La inteligencia de la policía no hace trabajo tan político como el que hace la DIDE en el ejército. Y en el caso de Avellán, más que el premio a la lealtad partidaria o la lealtad política personal con Ortega, es el premio a la masacre. Mañana en Confidencial publicaremos el testimonio de un policía que desertó de la fila y dice que él no llegó ahí para defender a un partido o a un presidente, pero revela que a lo interno de la Policía Nacional es como que si fuera casi una célula de un partido político. Sí, yo creo que está funcionando de la misma manera que el Frente Sandinista funcionó en los ochentas en Nicaragua, montado sobre las estructuras del Estado, en este caso montado sobre las estructuras de la policía. No sé si han llegado a construir, por ejemplo, los comités de base que existían en los años ochenta, pero la realidad es que hay un control partidario, más bien que partidario, un control político realmente. Y entre el consorcio Ortega Murillo y la policía hay intermediarios. Néstor Moncada Lau, por ejemplo, desde el punto de vista del Ejecutivo y en el caso de Marenco, desde el punto de vista interno de la policía. Pero además el cargo que tiene Marenco oficialmente en la policía es como el director de inteligencia policial. Pero la inteligencia policial en la policía no ha alcanzado los niveles que tiene, por ejemplo, la inteligencia que ejerce la Dirección de Información para la Defensa del Ejército. Esta es una inteligencia que yo siempre lo digo y no es por menospreciar absolutamente a nadie, es una inteligencia que anda buscando delincuentes, donde viven, donde están, quienes son, pero no es una inteligencia, ¿cómo te diría yo?, profesionalmente desarrollada. Formar a un oficial de inteligencia, Carlos Fernando, toma al menos 10 años. Pero ¿quién está detrás de la cacería de ciudadanos, de protestantes que están siendo secuestrados por los paramilitares y por la policía? ¿Es la policía o es el Ejército el que reúne esa información? Yo creo que hay que ir un poquito atrás, que quienes proporcionan la lista de quienes estuvieron en los tranques, quienes apoyaron los tranques, quienes estuvieron en las barricadas y quienes apoyaron las barricadas, los tranques en las carreteras y las barricadas en las ciudades son los CPC, que es como especie de, no el corazón, pero es un núcleo importante porque es el que reúne información de quiénes son, dónde están, dónde viven, qué hacen y esa información se la pasan o a los paramilitares o a los policías. Y la policía asume ese tipo de información y la cacería está dada por la policía, por los antimotines y por los paramilitares igualmente. ¿Qué significa esta contaminación política o partidaria de la policía nacional de cara al futuro? Cuando aquí se dice, bueno, mañana, bajo un gobierno democrático, una vez que haya salido del poder la dictadura Ortega Murillo, será necesaria una reforma de la policía. ¿Se puede reformar esta policía? Creo que sí va a ser necesario desarrollar un programa de reforma policial, pero un programa de reforma policial que comience por la depuración de la policía, porque yo todavía, dándole el beneficio de la duda, creo que hay policías que no están contaminados ni políticamente, ni involucrados en los temas de la masacre, del genocidio. Este va a ser uno de los retos más grandes que van a tener esas nuevas autoridades, de las nuevas autoridades una vez salido del régimen Ortega Murillo. Y en ese sentido, hay experiencias fracasadas, como la de Guatemala y El Salvador, pero hay experiencias más o menos exitosas relativamente, como en el caso de Honduras, con la reforma policial en Honduras, aunque hubo intentos anteriores. En este sentido, va a ser necesario, Carlos Fernando, además, tener asistencia internacional que pueda apoyar técnicamente a una comisión nacional de reforma policial. Pero la reforma policial, que yo te decía, tiene que partir de la depuración de la policía. La depuración parte de decir, este se va, este se queda. Pero el que se queda, es porque se comprobó efectivamente que no estaba involucrado en nada de los crímenes. Pero el que se va, tiene que pasar a la justicia. Y en ese sentido, Francisco Díaz, Avellán, y todos los jefes de las especialidades nacionales y todos los jefes de distrito de Managua y todos los jefes de las delegaciones departamentales y regionales tienen que pasar a la justicia. La salida de la primera comisionada Minta Granera se ha producido en silencio y por la puerta trasera. ¿Cómo valora la responsabilidad que tiene a Minta Granera en eso de lo que estamos hablando, en la debacle de la Policía Nacional convertida ahora en un aparato represivo políticamente contaminado? Recuerda que a Minta llegó en el 2006 nombrada por el presidente Bolaños como directora general de la Policía. Lo que a Minta estaba haciendo en ese momento, 2006, era tratar de consolidar el proceso de profesionalización que la Policía venía sufriendo desde el 90 o que venía desarrollando desde el 90 hasta el 2006. Cuando llega el 2007, a Minta Granera entra en un proceso que todavía no distorsiona el proceso de profesionalización, pero sí ya abre las puertas al control político del Ejecutivo sobre la Policía. De tal manera que a mi juicio el hecho que haya salido que supuestamente según el decreto presidencial finalizó el 31 de julio, a Minta Granera tiene responsabilidades penales en el periodo que va de julio hasta el inicio de la masacre, en estos 11 años en su reelección ilegal en ese cargo. Y en lo que ocurrió desde el 18 de abril para hoy, era la directora general de la Policía Nacional. Y como tanto, tiene que asumir la responsabilidad que como directora general de la Policía tiene sobre la institución y sobre las actuaciones de la institución. No bastaba llorar como en el caso de las aguitas, por ejemplo, del asesinato de la familia en las aguitas, sino que habría, había, a Minta al menos tenía que haber dicho independientemente que no le aceptaran la renuncia, me voy. Pero, a mí me extraña porque yo le tengo mucho cariño a ella, la conocí desde muy chica estando, estudiando todavía en Goloz de la Asunción en León y me apena, incluso yo escribí un artículo cuando sucedió el segundo mandato ilegal de ella, el título era ¿Qué pena a Minta? porque al final de cuentas lo que ella se prestó fue al juego político del gobierno de Ortega y al aceptar ese juego político tiene que aceptar las responsabilidades penales que ese juego político le llevó. La policía que está actuando, Carlos Fernando, no cambia de un día a otro, no cambia de la noche a la mañana. La policía que ella formó es la policía que estamos viendo ahora y entonces definitivamente ella tiene que responder por eso. Gracias Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad